Esto es para que vean que la cámara graba bien La imagen de la cámara Bien ¿No te acordás como era que se acercaba? Yo tampoco no me acuerdo mamá Sí, con el de arriba y el de abajo Los manuales Un cable para ver en la tele Se incide el software Un cable USB Bien Ok 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 Ok